La figura del Marqués de Sade siempre ha sido polémica, sinónimo incluso de crueldad, de placer por el dolor ajeno. Pero detrás de ese cliché se encuentra un legado filosófico, estético y político que ha influido desde el siglo XVIII hasta la actualidad a corrientes culturales y artísticas y a la obra de creadores tan a contracorriente como Dalí, Buñuel, Simón de Bobois o Pasolini. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona organiza una exposición dedicada a este escritor libertino, Donatien Alphonse François de Sade, un pensador revolucionario y libertario para unos, mientras que otros lo han querido meter en la mazmorra de la historia por considerarlo un autor pernicioso y corruptor. Aunque es un clásico de las letras francesas, es un autor que en su vida fue perseguido, encarcelado y ha generado muchísima polémica. Un recorrido a través de fotografías, primeras ediciones de libros, pinturas, objetos fetichistas que abordan la influencia de los trabajos de este pensador en las vanguardias artísticas de la pintura, el cine, la literatura, la fotografía o incluso el cómic. Una vuelta de tuerca que reflexiona sobre las delicadas barreras de la libertad de expresión, el poder, el deseo, el erotismo o directamente del uso pornográfico del cuerpo en una sociedad de consumo como la actual. Sade, la libertad o el mal, que estará abierta al público hasta el próximo 15 de octubre, invita a revisar algunos estereotipos, como por ejemplo los asociados al término sadismo, y a recapacitar también sobre cómo la figura de Sade provoca aún conmoción y escándalo por un lado, y es aclamada como la personificación de la revolución por otro. Gracias. 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 Gracias.